y ya en la próxima clase vamos a ver todo lo que es antebrazo y mano lo primero que quería hablar ¿ahí se ve? Sí Mati, se ve perfecto ahí está, perdón bueno, vamos a hablar un poco de la epidemiología de las fracturas infantiles como para entrar en órbita y diferenciar un poco de lo que son las fracturas de adultos en cuanto a lo que es la epidemiología hay que pensar que es una fractura muy prevalente digamos, es una patología muy prevalente hay estudios multicéntricos muy grandes donde hablan de que cerca del 50% de los niños varones y el 25% de las niñas sufrirán una fractura desde que nacen hasta los 16 años dentro de ese universo de fracturas el 66% van a ser de varones y el 34% de niñas ya si desglosamos un poco las edades si desglosamos un poco lo que son según las edades tenemos que cerca del 82% de las fracturas se van a dar entre los 6 y la madurez esquelética entonces es la edad más prevalente si tomamos en cuenta todas las fracturas el 72% van a ser de miembro superior entonces es una patología muy importante en cuanto a su prevalencia las fracturas de miembro superior en los niños cuando hablamos de por segmentos tenemos que más del 50% de las fracturas van a corresponder a fracturas que se dan en el antebrazo y en la mano y también más del 50% se van a dar en el contexto de un paciente que hace deportes o que hace juegos al aire libre por eso bueno habrán visto que en la pandemia han bajado muchísimo estas lesiones porque bueno se han acabado los torneos de fútbol de rugby y y todo lo que son las actividades deportivas en los colegios cuando tomamos por ya desglosamos un poco más las edades vemos que el antebrazo y el codo son patologías bastante frecuentes hay un traumatólogo inglés que se llama Merced Rang que después desarrolló su actividad en Canadá y decía una frase ha escrito muchos libros es alguien muy muy importante en la traumatología infantil que y tenía una frase que decía que los niños no son adultos pequeños y eso es importante porque hay que diferenciarlos ¿por qué? porque anatómicamente son distintos fisiológicamente también porque el hueso del niño es más poroso y flexible porque tienen otra biomecánica porque tienen la presencia de cartílagos de crecimiento porque tienen una mayor relación cartílago-articular hueso-enepística eso corresponde a que el hueso sobre todo en los pacientes que son muy pequeños tienen mucho cartílago y poco hueso entonces eso hace que el diagnóstico de las fracturas sea más dificultoso porque tienen poder de remodelación que es algo que no lo tienen los adultos porque hay fracturas que son difíciles de ver por la presencia de estos núcleos de osificación porque el periósteo está bien vascularizado a diferencia del adulto porque es grueso y resistente y eso confiere un poco de estabilidad en algunas fracturas porque tienen otros intereses jugar y realizar deportes por ahí hay diferencia de patologías en adultos porque son pacientes que no trabajan porque no requieren no quieren obtener ningún rédito económico eso también es importante y también porque habitualmente hay una familia con padres y abuelos que lo cuidan y están pendientes de su recuperación eso no es menos todo esto también hace que los pacientes pediátricos tengan fracturas tengan patrones específicos de fracturas estas diferencias anatómicas fisiológicas y biomecánicas del hueso hace que los pacientes pediátricos puedan tener este tipo de fracturas como son las fracturas de toros rodete o caña de bambú que son fracturas en pacientes pequeños de muy baja energía donde el hueso no logra romperse completamente sino que solamente lo que se ve es como una pequeña abolladura en la cortical son lesiones que hay que prestar atención porque muchas veces pasan desapercibidos tanto por la clínica porque son pacientes que tienen realmente poca sintomatología como por que radiográficamente tampoco es una lesión evidente no es una lesión evidente otro patrón específico de la fractura de los niños son las fracturas en tallo verde que son fracturas incompletas de hueso donde hay una cortical que está sana pero que puede estar doblada y hay otra cortical que está rota ese es otro patrón específico de la fractura este es uno muy específico de los niños sobre todo de los que son muy pequeños sobre todo en los primeros dos años de vida es la deformidad plástica el hueso habíamos dicho en las diferencias con el del adulto son huesos que son más porosos y más flexibles entonces si se le aplica una fuerza de forma constante el hueso puede llegar a generar una deformidad sin romperse y tener las corticales intactas eso es algo que solamente pasa en los niños muy pequeños otro capítulo importante dentro de las fracturas de pediátricas son las fracturas de cartilo de crecimiento o epifisiolisis eso ya un poco lo vimos cuando vimos la lesión vimos la clase el otro día de fracturas de lesiones de tibia distal de fractura fisaria de tibia distal pero es muy importante tenerlo en cuenta las clasificaciones Salter y Harry ustedes ya la conocen la tipo 1 es la fractura que pasa por el cartílago de crecimiento la tipo 2 pasa por el cartílago y descarga en metáfisis la tipo 3 pasa por el cartílago y descarga en epífisis o articulación la tipo 4 son fracturas transfisarias que atraviesan metáfisis fisis y epífisis y la tipo 5 son lesiones por aplastamiento es muy importante tenerlas en cuenta ¿por qué? porque corresponde al 25% de las fracturas en la infancia entonces hay que prestar atención porque a veces se nos pueden pasar por alto y es muy importante hablar con la familia cuando hay una fractura de cartílago de crecimiento sobre todo cuando son pequeños porque sus probables secuelas otro patrón específico de fracturas en niños son las fracturas abulsivas que no son exclusivas de los niños pero si son más frecuentes en los niños que en los adultos y en los adultos ustedes van a ver fracturas abulsivas pero en los niños es bastante frecuente esta es una de las más frecuentes que vemos que ven ustedes por la guardia que son los pacientes habitualmente que juegan al rugby o al fútbol que le pegan a la pelota sobre todo cuando está mojada cuando está pesada cuando el paciente está cansado y eso hace que el recto anterior se contraiga y a diferencia y a diferencia de los adultos que habitualmente lo que cede es el músculo o el tendón en los niños lo que cede es el hueso es el cartíleo de crecimiento los tendones y el músculo es muy complaciente es muy raro que los niños se desgarren diferente en los adultos ahí vemos el patrón de la fractura esta es una fractura abulsiva en la espina delíaca anterior inferior otro patrón específico de las fracturas son las lesiones por maltrato sobre todo en los pacientes muy pequeños que son habitualmente fracturas metafisarias múltiples sin un contexto de algún traumatismo y demás fracturas costales bueno de esto sabe un montón la esposa del tape que se dedica un poco al tema de maltrato pero bueno son fracturas para tener en cuenta obviamente muchas veces viene acompañado de clínica de hematomas en diferentes estados evolutivos y demás es bastante extenso el tema pero bueno para saber que son fracturas que aparecen que son también de la infancia propiamente dicho como hay fracturas que son patrones específicos de la infancia también hay patrones específicos patrones de adultos que se dan en los niños también tenemos este es un niño el primero es una fractura lateral o subtrocanterica de cadera un accidente de tránsito del otro es una fractura espiroidea corta o ebulipocorta de tibia se dan en los niños sí pero habitualmente ya más cerca de la madurez esquelética más cerca de la adolescencia o cerca de la madurez esquelética ahora sí hice un repaso mínimo sobre fracturas como para hacer una introducción vamos a hablar un poco de lo que son las fracturas de la cintura escapular el primer el primer hueso que vamos a hablar es la fractura de clavícula las fracturas de clavícula son súper frecuentes corresponden al 10% de las fracturas infantiles se dan más en los varones habitualmente el mecanismo es una caída lateral sobre el hombro ya lo vimos un poco en la clase de Cristian el lunes que estuvo muy bien explicado la clavícula es el hueso que une el tórax con el miembro superior entonces es el lugar donde hace fulcro y en los niños bueno no es en los niños sobre todo digamos es una fractura muy frecuente y el lugar donde hace fulcro habitualmente es el tercio medio de la clavícula corresponde el 85% de las fracturas de clavícula corresponden al tercio medio también se dan las lesiones del tercio distal que también corresponde a un epifisiolisis porque hay núcleos de osificación proximal que pueden ser epifisiolisis tipo 1 o tipo 2 son lesiones más infrecuentes las epifisiolisis de tercio distal o de tercio proximal en cuanto al patrón de fracturas son frecuentes las fracturas en tallo verde más que las completas cuando hablamos de tratamiento de las fracturas de clavícula bueno el 100% de las fracturas que hemos tratado nosotros desde que yo soy residente en los niños son tratamientos conservadores realmente tienen una muy buena evolución y un muy buen resultado funcional en cuanto al tratamiento conservador puede ser con inmovilización en 8 ya sea con un yeso con una inmovilizador de clavícula o un mendaje en 8 versus el cabestrillo hoy en día la bibliografía habla de que no hay diferencia significativa funcional entre un método u otro y nosotros ya de base digamos por protocolo usamos el cabestrillo ya hemos dejado de usar las inmovilizaciones en 8 una de las cosas que alientan al tratamiento ortopédico en las fracturas de clavícula en los niños es que las fracturas de clavícula tratadas de forma ortopédica no hacen pseudoartrosis o sea no está demostrado que hagan pseudoartrosis cuando haya una pseudoartrosis en una clavícula hay que pensar en una pseudoartrosis congénita de clavícula de hecho hemos tenido un caso de pseudoartrosis congénita pero no es un paciente que refiere por un traumatismo y ni siquiera duele la pseudoartrosis congénita también es importante aclarar a los padres en las fracturas de clavícula las alteraciones estéticas que esta puede tener pero hay que explicarles que la remodelación es la que se va a encargar de que esa alteración estética que vemos en los chicos como este chico que está acá abajo que se ve ese lombote esa comefacción bueno se va a remodelar en el transcurso de los meses y es probable que si uno le hace una radiografía a este chico al año de esta fractura a las dos clavículas uno no sepa cuál de las dos estuvo fracturada tiene ese potencial de crecimiento y de remodelación a diferencia del adulto esta es una preocupación habitualmente de los padres a la semana o a las dos semanas porque al inicio hay edema hay hematoma y es blando pero ya a la semana cuando se hace un callo un poco más duro los padres le tocan y ven ese resalto ese lombote ahí arriba y bueno le llama la atención pero bueno hay que tranquilizarlo y decirle que es algo que se va a resolver solo ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Bueno solamente las fracturas expuestas o próximas a exponerse y las lesiones vasculares desde que yo estoy en la clínica la única vez que hemos intervenido una fractura de clavícula fue un paciente que la fractura le consolidó era un paciente grande de 13-14 años la fractura consolidó pero quedó con una punta muy filosa y así impronta sobre la piel entonces lo que se hizo fue una osteoplastia pero no porque falte consolidación la fractura consolidó y volvió a hacer su actividad normalmente otro tipo de fracturas de clavícula que son relativamente frecuentes son las fracturas obstétricas de clavícula que se dan en los la incidencia viene la puse pero es de un 3-4% es bastante frecuente se da habitualmente en los partos distósicos cuando hay fetos macrosómicos la forma de manifestarse al inicio es difícil darse cuenta porque un paciente apenas nace está un poco irritable y ya cuando va a la habitación que está un poco más tranquilo si el pediatra le hace el reflejo de moro que es un mecanismo de defensa que tienen los bebés que es un reflejo que está presente hasta los 3-4 meses habitualmente el paciente el bebé está acostado en decúbito dorsal y uno le levanta los brazos como levantando un poco la cabeza de donde está apoyado lo suelta y habitualmente el chico es como que se asusta y levanta los brazos bueno ese reflejo de moro en la fractura de clavícula puede ser asimétrico se la considera una pseudoparálisis y hay que diferenciarla de las parálisis brachiales obstétricas que es cuando se tracciona el plexo y bueno es una patología completamente diferente y con otro pronóstico pero la presentación clínica es muy similar de hecho las parálisis brachial obstétrica muchas veces tienen asociado una fractura de clavícula entonces hay que tenerlo en cuenta muchas veces los pacientes pasan desapercibidos en los primeros días porque son pacientes que están muy quietitos y muchas veces van a la consulta y ven alguna simetría una pseudoparálisis y le hacen una radiografía a los 5 o 6 días y ya vemos esa radiografía que vemos ahí ya vemos un callo de fractura eso es por la bueno por la biología noble que tienen los chicos apenas nace ¿qué hacemos con los pacientes que tienen una parálisis brachial una fractura de clavícula? le colocamos el brazo como si fuese en bueno en posición de descanso y le colocamos un alfiler de gancho lógicamente acá no va el vendaje ni el belpó ni el yeso ni nada son pacientes que tienen por ahí 3 kilos en total entonces la única forma es con la ropa que tienen puesta uno le coloca algo para sostenerlo y la forma más fácil es con un alfiler de gancho aunque sea así de simple ¿no? en cuanto a las fracturas de la cintura escapólica bueno acá nos hablé un poco del tratamiento quirúrgico cuando hablamos del tratamiento quirúrgico yo les hablo de lo que está descrito no es algo que hacemos nosotros pero bueno se puede hacer una técnica TEN que se hace habitualmente de forma integrora desde la región external es válido y si no un abordaje un abordaje superior y se coloca una placa de osteosíntesis pero realmente bueno es muy poco los casos donde uno tiene que estabilizar una clavícula ¿no? en cuanto a las fracturas de la cintura escapular son extremadamente raras es un hueso muy móvil protegido por los músculos y con un periósteo muy grueso que le confiere mucha estabilidad y mucha protección como hablaba el quinka bueno son fracturas raras más frecuentes son las del cuerpo o cerca de la glena se asocian habitualmente a lesiones de alta energía y hay que pensarlas cuando hay lesiones pulmonares politrauma traumatismo de cráneo y demás que habitualmente se diagnostican más en la tomografía la radiografía sirve pero muchas veces la tomografía es la que termina dando el diagnóstico cuando se presentan de forma única hay que pensar en maltrato ¿sabemos? que es cuando los amarrean al chico del miembro superior tratamiento conservador de las fracturas de escápula las fracturas proximales de húmero son fracturas infrecuentes es el 1% de las fracturas infantiles estas pueden ser fisarias o metafisarias el mecanismo de lesión es una caída con codo y muñeca en hiper extensión o traumatismos directos hay una clasificación que por ahí es más que nada descriptiva pero por ahí no se aplica mucho al tratamiento pero bueno es la clasificación que hay que es la de NIR y Horowitz que habla de las grado 1 son lesiones con menos de 5 milímetros de desplazamiento las grado 2 hasta un tercio de la diáfisis grado 3 dos tercios y grado 4 más de dos tercios o completo o acabalamiento el húmero proximal es el segmento corporal que tiene mayor poder de remodelación de todo el cuerpo entonces es un sitio muy noble habitualmente la remodelación puede hacer estas curaciones te diría milagrosas donde hay un 100% de cabalgamiento de la fractura y vemos que también que esto lleva tiempo pero al cabo de año año y medio se puede remodelar completamente sobre todo si son pacientes muy pequeños cuál es la causa de esta super remodelación que tiene el húmero proximal que es el periósteo cuando se produce una lesión ya sea metafisaria o fisaria de húmero proximal las fracturas ahí en el esquema se ve bien es como si la región metafisaria saliera del periósteo pero el periósteo quedaría intacto solamente con un ojal dentro del periósteo se genera el hematoma fracturario y ahí se genera el callo y bueno es lo que hace que tenga un poder de remodelación tan grande aparte que son fracturas que están muy cerca del cartílago de crecimiento y eso le confiere mucha nobleza biológica esta remodelación lógicamente que está más relacionado a la edad que al tipo de fractura no es lo mismo una fractura con un 100% de desplazamiento en un paciente de un año que en un paciente de 15 años el poder de remodelación es completamente diferente y el tratamiento también va a ser diferente por más que tengamos el mismo patrón de fractura y el mismo grado de desplazamiento habíamos dicho que las fracturas de húmero proximal pueden ser fisarias o metafisarias dentro de las fracturas fisarias tenemos las más frecuentes son las de tipo 2 pero las de tipo 1 pueden estar habitualmente en los pacientes neonatos o hasta los 5 años sobre todo en los pacientes que son muy pequeños y las tipo 2 habitualmente se dan en los pacientes que son mayores de 8 años de edad de 8 o 10 años de edad en adelante las fracturas fisarias pisciolysis grado 3 y grado 4 son sumamente infrecuentes y siguen los mismos patrones de las clasificaciones de salter y heart dentro de las de húmero proximal también tenemos las fracturas metafisarias donde no se involucra el cartilio de crecimiento que se dan habitualmente entre los 5 y los 12 años de edad al igual que las fracturas fisarias tienen un gran potencial de remodelación y el tratamiento bueno hablando un poco de la biología de la nobleza de este sector habitualmente son de tratamiento ortopédico sobre todo en los pacientes pequeños menos de 10 menos de 8 10 años habitualmente el tratamiento es ortopédico por más que tenga un desplazamiento importante entre los 10 y los 12 años tolera hasta un 60% de angulación y más de 12 años 45% de angulación y 2 tercios de desplazamiento todos estos ángulos son teóricos y es lo que está descrito en los libros un poco la tendencia actual es a operar con estas técnicas mínimamente invasivas por ahí angulaciones que son menores a estas pero bueno un poco lo que dicen los libros son estos grados de tolerancia el tratamiento ortopédico es frecuentemente más utilizado las angulaciones y desplazamientos tolerables que hablábamos recién bueno hacemos tratamiento ortopédico y se da en la mayoría de los pacientes que tienen menos de 10 años cuando hablamos de tratamiento quirúrgico hablamos de pacientes mayores de 12 años con angulaciones o desplazamientos que son importantes y lógicamente indicaciones absolutas fracturas expuestas que son raras en este segmento o lesiones vasculares la forma de tratar este tipo de fracturas es con una reducción cerrada y colocación de agujas de Kirchner de clavijas o puede ser una reducción abierta también y colocación de osteodésis lo mismo agujas de Kirchner o osteodésis con clavijas hoy en día el método que más utilizamos es el método CONTEN con enclavón de modular elástico que es mínimamente invasivo no invadimos el foco de la fractura que sabemos todos los beneficios que tiene no tocar el foco de la fractura y realmente tenemos buenos resultados la técnica tiene varios nombres pero nosotros le decimos técnica TEN Gustavo tiene un montón de experiencia porque cuando estuvo en Francia viviendo bueno hizo esto que ponía en TEN absolutamente todo así que bueno tiene una vasta experiencia en las fracturas de húmero proximal para estabilizarlas habitualmente lo hacemos de forma retrógrada colocamos dos clavos T desde la región lateral de húmero distal lo vamos guiando lógicamente con arco en C y se puede lograr una buena reducción a veces uno si no logra una reducción que es raro porque como el clavo TEN en la punta tiene una pestaña habitualmente logramos pescar en la región endomedular y logramos enclavarlo se puede hacer un abordaje pequeño para hacer una reducción directa y colocar los clavos en cuanto a la técnica se utilizan dos clavos elásticos del mismo diámetro y habitualmente los dos clavos tienen que tener el diámetro del 80% del canal endomedular en la región más del Istmo del húmero eso es más o menos las características para tratar un una un enclavado TEN esta es la forma en la cual colocamos los clavos TEN después los recortamos y habitualmente entre los 6 y los 8 meses los retiramos bueno esto es un despaciamiento completo en un paciente grande preadolescente donde se hizo la técnica TEN está demostrado que si uno viola la región fisaria no tiene grandes secuelas en el largo del miembro y habitualmente tenemos que pensar que son pacientes que ya son grandes habitualmente los que colocan en cuanto a las fracturas medio de fisarias representan el 1 o el 2% de las fracturas estas pueden ser completas pueden ser transversas y espiroideas o espiroideas y son más inestables que las de húmero proximal son menos frecuentes las de tallo verde habitualmente el trazo simple o espiroideo es el más frecuente el mecanismo es por una caída con rotación o con un traumatismo directo y las fracturas estas pueden remodelar pero remodelan menos que las fracturas proximales en cuanto al tratamiento de las fracturas medio de fisarias puede ser un tratamiento conservador habitualmente en las fracturas en las en las fracturas obstétricas o cuando hay una angulación tolerable ¿cuál es una angulación tolerable? cuando hay menos hay entre 35 y 45 grados de angulación en los menores de 8 años en los mayores de 8 años la tolerancia es 20 grados de varo valgo 20 grados de anticurvatum 15 de rotación y 2 grados de 2 centímetros de acortamiento el acortamiento es muy bien tolerado el número a diferencia de un segmento de miembro inferior ¿no? porque bueno no son articulaciones no son miembros de carga entonces salvo que uno mida los húmeros funcionalmente no trae ninguna repercusión ¿en qué pacientes tratamos de forma quirúrgica cuando la angulación no es aceptable cuando hay fracturas expuestas o cuando hay lesión vascular? el tratamiento de las fracturas medio-oficiarias de húmeros son similares a las de húmero proximal habitualmente las tratamos de forma percutánea con una técnica TEN se puede hacer de forma retrógrada o de forma anterior según el trazo de fractura si es medio-oficiario medio o medio-oficiario distal lógicamente que tenemos que tratar de entrar lo más lejos a la fractura para tener una mejor estabilidad en todos los planes se puede hacer dos abordajes o también se puede hacer como vimos en las fracturas de húmero proximal con dos TEN entrando desde la región lateral también puede ser medial lateral como en estos casos nosotros habitualmente usamos desde la región lateral y no tenemos grandes inconvenientes cuando la fractura es más distal o cerca de la paleta usamos la técnica de forma antegrógrada para lograr una mejor estabilidad lógicamente que si nosotros lo hacemos de forma retrógrada es muy difícil primero hacer el orificio en un segmento que está muy móvil y segundo que podemos dañar el nervio radial si nosotros estamos molestando ese fragmento distal ¿cuáles son las complicaciones de las fracturas en medio de fisarias de húmero? la principal es la lesión del nervio radial que es una lesión poco frecuente es menos del 5% es mucho más infrecuente que en los pacientes adultos el patrón de lesión habitualmente es neuropraxia y habitualmente entre los 3 y los 4 meses se recupera por completo si no se recupera se hace un electromedograma y se puede hacer una exploración en nuestro caso las neuropraxias que hemos tenido se han recuperado todas y no hemos tenido que intervenir bueno eso en cuanto a húmero medio de fisario vamos a hablar un poco de lo que es fracturas de húmero distal y primero vamos a hacer una pequeña reseña sobre lo que son los núcleos de dosificación que es importantísimo para poder entender un poco las fracturas de húmero distal y para poder diagnosticarlas porque muchas veces no es fácil diagnosticar algunos tipos de fracturas en algunas edades específicas hay varias mnemotecnias para ver hay varias mnemotecnias para saber un poco cómo son las osificaciones de los diferentes núcleos en húmero distal la que me pareció más acertada y más reproducible es esta que se llama CRITOE que habla de la osificación de seis núcleos de ahí no sé si el Mati me parece que está perdón bueno la que me pareció más acertada es esta que se llama CRITOE que habla sobre la aparición de los seis núcleos de osificación de húmero distal y las apariciones las da al año de vida a los tres a los cinco a los siete a los nueve y a los once lógicamente que los tiempos de medicina nunca son así nunca es uno tres cinco siete nueve once pero es bastante acertada siempre hay que tener las salvedades de la madurez esquelética en las mujeres y en los varones que es completamente diferente las mujeres maduran un poco antes esqueléticamente que los varones pero medianamente sirve para tener una base y poder acertar en el diagnóstico o saber si hay un núcleo o no hay un núcleo o qué es lo que estoy viendo esta mnemotecnia habla de que el capitelum o cóndilo lateral se osifica al año de vida el segundo en osificarse es es la cabeza del radio el tercero en osificarse es el epicóndilo interno o epicóndilo medial el cuarto que es a los siete años es la troclea el quinto que es el olecranon es a los nueve años y el epicóndilo externo o epicóndilo lateral o epicóndilo como quieran llamarle es el último en osificarse y es a los a los once años teniendo un poco estas referencias vamos a hablar un poco de las patologías de húmero distal la primera que vamos a hablar es la más importante que son las fracturas supracondilias son fracturas localizadas en la metáfisis distal del húmero justo proximal a la línea del cartílido de crecimiento a la fisis son muy importantes por la urgencia y también por las probables secuelas que pueden que pueden traer este tipo de lesiones no solo si están mal o bien tratadas o no tratadas son lesiones que por más que uno haga el tratamiento adecuado al tiempo adecuado puede quedar secuela entonces es muy importante actuar a tiempo y tenerlas bien estudiadas una de las lesiones más temidas en la traumatología infantil en cuanto a lo que es la epidemiología de las fracturas supracondilias corresponde al 10% de las lesiones en el miembro superior y dentro de las fracturas de codo el 75% corresponden a las fracturas supracondilias la edad media es entre los 5 y los 7 años de edad se da más en los varones en el brazo no dominante y el mecanismo por excelencia es el mecanismo de hiperextensión en el 97% de los casos el mecanismo de lesiones es por hiperextensión y en un 2% de este tipo de fracturas puede estar asociada a lesiones a lesiones asociadas dentro de ellas la más frecuente es la de húmero distal que de hecho hemos tenido creo que la última fractura supracondilia tuvo una fractura de húmero distal de radio distal perdón ¿por qué las fracturas se producen en hiperextensión? esto tiene una base anatómica a la edad entre los 5 y 7 años de edad la región interfosa entre la fosa coronoidea y la fosa olecraniana es muy fina justamente a esa edad es la edad donde es más fina la región interfosa a veces puede tener hasta un milímetro nada más entonces es una región muy débil cuando se produce la hiperextensión y la caída el pico del olecranon puede pegar sobre esta zona que es muy débil se rompe la región interfosa y de ahí el trazo de fractura va para los dos lados para medial y para lateral por eso habitualmente se da en hiperextensión ¿no? el examen físico bueno ahí que pongo yo es muy importante y también tengo que decir que es muy difícil hay que pensar que es un paciente primero que es chico tiene habitualmente 5 o 6 años de edad tiene mucho dolor tiene impotencia funcional tiene deformidad está asustado los padres a veces tienen más susto que los chicos y también le confieren un poco de miedo a los chicos entonces muchas veces es muy difícil el examen físico y los padres lo único que quieren es que al chico no le duela eso es lo principal que quieren los padres cuando llegan con un chico con una fractura grave así en el codo es que no le duela más entonces quieren que le des algo que le diga u profeno que le den una pastilla que le pongan un suero y nosotros a veces nos tenemos que centrar en otras cosas como es el examen físico que es importantísimo para poder constatarlo en la historia clínica y también para no tener problemas legales hablamos de que tienen dolor impotencia funcional y deformidad eso es lo clásico en los pacientes que tienen mucho desplazamiento de la región del fragmento proximal hacia anterior tenemos el signo de la arruga o signo del hoyuelo que es ahí lo vemos en la imagen de abajo del medio que es cuando la punta del hueso es como que pellizca la región anterior y vemos como si estuviese medianamente hundido o sea ese fragmento proximal atraviesa el brachial y produce ese signo el signo de Kirmison les soy honesto son por ahí signos que tienen nombres que yo ni siquiera sabía hasta que hicimos la clase porque habitualmente nosotros decimos hematoma o signo de la arruga o vemos que está próximo a exponerse pero bueno sirve para detallarlo el signo de Kirmison es el hematoma anterior que vemos en la en la imagen de abajo a la izquierda muchas veces este signo lo vemos en quirófano cuando ya sacamos la férula porque no está presente desde el principio muchas veces viene con mucho edema y después de 3-4 horas que el paciente se internó al hicieron los prequirúrgicos llega al quirófano sacamos la férula y ya lo vemos ahí con todo el hematoma anterior bueno eso habla de lesión importante hay que hacer un examen vascular y un examen neurológico eso es importantísimo y también evaluar que no tenga lesiones asociadas como en este caso una fractura de radio que vemos ahí en la imagen hacemos un poco de hincapié en lo que es el examen físico neurovascular este es un trabajo muy lindo de australiano que habla sobre qué deberíamos hacer cuando llega un paciente a la guardia digamos con con una fractura supracondilia y la forma de evaluarlo lógicamente que el artículo habla de qué tiene que hacer el chico y después es muy difícil decirle al chico lo que tiene que hacer y que realmente lo haga pero bueno esto es una clase y la teoría dice esto para evaluar el nervio interocio anterior la ideal sería hacer el signo del ok para evaluar el nervio radial el signo con el pulgar hacia arriba para evaluar el cubital tenemos que hacer el signo de la estrella de mar sale en todas las publicaciones pero es abrir bien la mano para ver los interocios y demás y para ver el nervio interocio posterior tenemos que hacer este signo del ok pero con más plano esas serían las cuatro las cuatro formas de evaluar la región hacer una evaluación neurológica completa también tenemos que ver el relleno capilar y tenemos que ver el pulso radial cuando evaluamos radiográficamente las las fracturas supracondilias veímos la radiografía de frente y de perfil de codo y hay varias líneas que podemos trazar para tener una idea cuando son habitualmente cuando son lesiones mínimas cuando son lesiones leves cuando son una lesión grave bueno es fácil diagnosticarla pero cuando es una lesión con poco desplazamiento tenemos que guiar un poco por estas líneas la primera línea que podemos trazar en el perfil es la línea humeral anterior que es una línea que recorre la cortical anterior del hueso y es una línea que tiene que cortar el tercio medio del capitelo también podemos trazar la línea radiocapitelar en el perfil y también tiene que pasar por el medio del capitelo con esas dos referencias podemos ver si hay desplazamiento en ante o recurvatum si hay inhalación y también podemos ver si hay alguna luxación de radio de cabeza radio que a veces pasan desapercibidas también en el frente se puede se puede trazar una línea radiocapitelar igual que en el perfil y esta tiene que pasar por el cóndilo lateral por el capitelo también tiene que cortarlo en el medio el ángulo de Baumann es un ángulo que sirve para ver si hay impactación en bar o en valgo de estas fracturas se traza una línea en el eje del hueso del húmero la perpendicular y después se traza otra línea que va por la fisis que muchas veces es difícil trazarla porque la fisis no es recta sino que tiene una curva pero bueno medianamente hay que hacer una recta como está ahí diagramado ese ángulo tiene que ser entre 15 y 20 grados si está disminuido o aumentado es porque está en bar o en valgo está impactado otra cosa importante que yo le doy mucha importancia y muchas veces nos ayuda a diagnosticar una fractura con mínimo desplazamiento una fractura Garland 1 que es la fractura sin desplazamiento es el signo de la lágrima que es el contorno que se da entre las fosas este signo de la lágrima cuando hay lesiones mínimas muchas veces está roto en la región interfosa es muy importante acá vemos de paso aparte de que es una para ver el signo de la lágrima también vemos la línea radiocapitelar que no pasa por capitelum sino que está más anterior vamos a tener una luxación de radio anterior que muchas veces pasa desapercibida porque no vemos ningún trazo de fractura pero si vemos falta de alineación también hay algunas salvedades sobre todo en los pacientes que son muy pequeños habitualmente hasta los 2 3 años de edad el primer núcleo habíamos hablado que es el capitelum la línea humeral anterior puede no cortar el capitelum ¿por qué? porque todavía no está osificado hay que tener precauciones eso no es una lesión eso es un codo normal lo que hablábamos recién la radiocapitelar que muchas veces uno se fija si tiene fractura o no tiene fractura bueno hay otra cosa que hay que ver siempre en el codo que es si está luxada la cabeza de radio o no es una lesión frecuente no es súper infrecuente pero cuando pasa y se pasa desapercibida puede generar muchas secuelas en la movilidad del codo y dolor ¿cómo clasificamos nosotros las fracturas supracondilias? las clasificamos según la clasificación de Garland que es una clasificación descriptiva de la fractura que a veces nos ayuda y a veces no nos ayuda ahí le voy a decir por qué las fracturas de Garland tipo 1 son fracturas donde no hay desplazamiento está todo en su lugar y habitualmente la forma de diagnosticarlo es con el signo de la almohadilla grasa que es cuando la grasa anterior y posterior en la región de las fosas se llena de sangre y se ve a trasluz sobre todo se ve radio opaca por sobre todo en esta diagnóstica digital que tenemos hoy en día se ve bien claro en las Garland tipo 2 es una fractura que tiene compromiso de la pared anterior y la pared posterior está indemne pero qué pasa la Garland 2 por eso les decía que por ahí es una clasificación que a veces nos ayuda y a veces no porque una Garland 2 tiene dos tipos de tratamiento si está poco desplazado es una es un tratamiento con inmovilización y si está muy desplazado un tratamiento con cirugía entonces en la misma clasificación con el mismo tipo de fractura hay dos tipos de tratamiento entonces por ahí eso no nos ayuda un poco como clasificación más global o en otro tipo de patologías donde uno dice la tipo 1 no le hacemos nada la tipo 2 se opera bueno este la tipo 2 puede pasar una cosa o la otra por eso le digo que es más descriptivo la tipo 3 no hay ningún tipo de contacto de las corticales y este puede tener un desplazamiento póster o medial que son las más frecuentes el 75% tiene desplazamiento póster o medial y el 25% tiene desplazamiento póster o lateral en cuanto al tratamiento se pueden hacer varias cosas o están descritas varias cosas lo que nosotros hacemos es lo que está en negro o colocamos una inmovilización o hacemos una reducción cerrada más fijación interna o hacemos una reducción abierta más fijación interna la reducción cerrada y yeso nosotros no no la hacemos y la tracción tampoco es algo que se haga y bueno de hecho tampoco se está dejando de usar pero bueno hay escuelas que todavía se hace la tracción yo nunca he visto hacer una tracción esquelética para tratar una fractura supracondil las fracturas las fracturas de Garland 1 son fracturas con mínimo desplazamiento que habitualmente el diagnóstico es con el mohilla de grasa o a veces una interrupción ahí en la imagen de la lágrima y el tratamiento es con yeso brach y palmar ¿cuánto tiempo? cuatro semanas y las radiografías de control se hacen a la semana y a las cuatro semanas cuando retiramos el yeso ¿qué problema podemos tener en una fractura Garland 1 que tenga colapso en la columna medial? si tiene colapso en la columna medial y la fractura se nos va en varo tenemos que pasar el protocolo de las fracturas Garland 2 ¿sabes? que puede ser con una reducción cerrada y ficación interna las Garland 2 ahí hemos dicho que es cuando la cortical posterior está sana y la anterior está rota puede ser si tiene mínimo desplazamiento se puede hacer un yeso brach y palmar con el mismo protocolo que las Garland 1 pero si hay algún desplazamiento importante en varo o algo o anticurvatum o recurvatum perdón se hace una reducción cerrada y una fijación interna es raro que tengamos que abrir o hacer una reducción abierta en una Garland 2 hay que evaluar el desplazamiento si hacemos un yeso brach y palmar lógicamente que hacemos la radiografía es igual que en la Garland 1 ver si no hay desplazamiento secundario adentro de la inmovilización y muy importante es ver si hay impactación de las columnas en varo o en varo tener un daño vascular o neurológico en la Garland 2 es raro porque tiene mínimo desplazamiento y en la Garland 3 bueno no se hace ni yeso ni reducción cerrada y yeso se hace reducción cerrada fijación interna o reducción abierta y fijación interna y son lamentablemente de las más frecuentes también ¿cómo se hace el tratamiento quirúrgico? se colocan clavijas lisas para no dañar la fisis habitualmente las clavijas se colocan con una angulación hacia aproximar de 40 grados mínimo y con 10 grados de inclinación posterior hay que penetrar la cortical opuesta también no hay que dejarlas en domedulares porque pueden tener rotación hay que tratar de no colocarlas distal a la epitróclea por riesgo de lesión del nervio cubital y nunca colocar una aguja porque tienden a rotar la fractura ¿cómo se hace el tratamiento? lógicamente que necesitamos un arco en C y fijar al paciente eso es muy importante porque después nosotros tironeamos y después tenemos problemas con anestesistas que la cabeza y que mueven el tubo hay que fijar bien el tórax porque uno hace mecanismos de maniobras de tracción hay una maniobra cuando tenemos el signo del hoyuel o signo de la arruga la región anterior hay una maniobra que se puede hacer antes de hacer maniobras de reducción que es la maniobra del ordeñe que es como ordeñar el músculo brachial anterior para que se libere del fragmento proximal del húmero ¿qué hacemos en quirófano para reducirlo? hacemos una maniobra de tracción en el eje hay que pensar que como toda fractura completa se puede cabalgar y hay que relajar los músculos y eso se hace contracción se hace movimiento varo-valgo para desimpactar las columnas si hay impactación y después se hace flexión con presión sobre el olecranon ¿estábamos? se flexiona bien porque la fracción sobre el olecranon muchas veces hace que todo el periósteo posterior nos sirva para estabilizar la fractura ¿cómo podemos hacer alguna maniobra para reducirla? bueno habitualmente cuando hay desplazamiento póster o medial las fracturas son más estables cuando el antebrazo se supone en pronación y las fracturas con desplazamiento póster o lateral son más estables cuando supinamos el antebrazo hay otros lugares donde utilizan este método de reducción se hacen las mismas maniobras que hicimos recién y cuando está reducido le colocan una cinta o una gasa para mantener la hiperflexión al mantener la hiperflexión y ahí realizan la reducción ¿no? la fijación con las clavijas las osteodécies perdón cuando después de varios intentos no logramos una reducción aceptable podemos hacer una reducción abierta que habitualmente nosotros hacemos abordaje lateral marche un hisopado para el doctor Blanco y se hace un abordaje lateral o abordaje medial nosotros habitualmente estamos nosotros estamos habituados a hacer un abordaje lateral y realizamos la osteodécies en cuanto a la forma a la conformación del montaje en la fractura supracondilia hay miles y miles de trabajos que comparan el cross pinning con el lateral pinning y realmente no hay diferencia significativa en los resultados funcionales si es verdad que hay un porcentaje mayor que es un 2 o 3% de lesiones del nervio cubital cuando uno hace las clavijas cruzadas con respecto a las clavijas laterales pero si es verdad que hay algunos estudios que hablan de mejor estructura cuando uno coloca dos clavijas cruzadas que las clavijas laterales pero bueno en esto todos los trabajos concluyen en que cada uno tiene que hacer el que esté más habituado y que realmente una u otra tiene complicaciones que no son significativas una con respecto a la otra cuando realizamos la inmovilización colocamos cuando lo estabilizamos con las clavijas colocamos una inmovilización de 4 semanas habitualmente tratamos de no flexionar mucho el codo por la vascularización se deja en leve extensión y nosotros habitualmente lo que hacemos a la semana o a las 2 semanas dependiendo del paciente podemos retirar y colocar un yeso para más seguridad pero si no el tratamiento puede ser tranquilamente con la férula hay una serie de artículos que salieron desde el año 2000 en adelante sobre Pink Puzzless Hand que es la mano rosa sin pulso porque había mucha controversia en cuál era el tratamiento indicado en una o en otra cuando hay un paciente que no tiene pulso tiene una fractura de supracondilia que no tiene pulso lo que hay que hacer es no hay que ir a explorar la arteria como primera instancia sino que lo que hay que hacer es hacer una reducción una reducción inmediata o sea lo más inmediato que se pueda y estabilizarlo ¿por qué? porque muchas veces no puede tener pulso por un espasmo de la arteria o por una presión que hace el mismo trazo fracturario o hematoma fracturario entonces primero hay que tratar de reducirlo y estabilizarlo y evaluarlo nuevamente si tiene buen pulso y buena perfusión hacer lo que habitualmente se hace con una fractura normal si tiene si está la mano rosa pero no tiene pulso se lo puede observar porque es probable que lo termine reperfundiendo muchas veces los estudios hablan de que se ve con Doppler o se hace con oximetría de pulso y cuando es blanco cuando la mano está blanca y no tiene pulso ahí sí se puede hacer una exploración de la arteria humeral que habitualmente es la más dañada cómo se hace la exploración se hace por un abordaje anterior a mí en mi experiencia en mi formación en mi en los tiempos en el tiempo que llevo en el servicio no he tenido que abrir ninguna ninguna arteria anterior o no he tenido que llamar tampoco a ningún vascular para abrir ninguna arteria humeral por suerte Gustavo seguramente tiene más experiencia y alguna habrá abierto ya después nos contará en cuanto a las complicaciones las complicaciones neurológicas son las más frecuentes entre un 5 y un 19% según los artículos el nervio mayormente dañado es el nervio radial segundo el nervio mediano y tercero el cubital habitualmente tienen un muy buen pronóstico en los niños las lesiones neurológicas en más del 85% de los casos según la serie hay otros que hablan de cerca del 90% se recuperan completamente lesiones vasculares entre un 5 y 17% esos porcentajes por ahí no son reproducibles en la práctica de uno pero bueno son los que están en la biografía el síndrome isquémico de Wolkman que es por el síndrome compartimental esas son lesiones precoces después tenemos deformidades angulares pérdida de movilidad la miocitis osificante y necrosis avascular o las infecciones son lesiones más apartadas este de acá abajo es un caso es un caso nuestro un paciente que me acuerdo nos mandó el Fabio Castellano es una fractura supracondila que nosotros la tratamos y después consolidado en valgo y vemos ahí el ángulo de Wolkman como está completamente alterado realizamos una osteotomía eso lo hicimos el año pasado yo tenía las imágenes funcionales digamos pero bueno no las tengo ahora pero hicimos una borreje lateral hicimos una osteotomía y lo estabilizamos con clavijas y logramos una buena una buena restauración del ángulo de Wolkman en cuanto a las complicaciones hay las infecciones en todas las fracturas pediátricas que intervenimos es del 1 al 2% siempre me acuerdo de una frase que dice Milanesio que es que las estadísticas siempre te alcancen de alguna forma yo tuve la mala experiencia de que la primera vez que operé una fractura supracondilia el doctor Novera se había ido a ocasiones justo yo volvía de España y con Pablo Sadi entré a operar una fractura era hija de un oftalmólogo y una pediatra del de niños terminó haciendo una lesión neurológica al radial y una fractura y una infección estuvo internada 15 días anduvo barbo recuperó todo pero bueno a mí la estadística me encontró primero que lo que yo encontré la estadística lamentablemente pero bueno eso es como una anécdota en cuanto a las fracturas de cóndilo lateral que son las fracturas las segundas en frecuencia son el 16% de las fracturas de codo se dan entre los 5 y los 10 años el mecanismo de producción es barbo y extensión y algunos hablan también de abulsión no está bien claro la clasificación que se usa es la de Milch que habla de fracturas Salter y Harris 4 porque atraviesan las physis desde metáfisis physis y epífisis o las Milch 2 que es la Salter y Harris tipo 2 donde tiene un pequeño fragmento metafisario ese es un tipo de clasificación pero es una clasificación meramente descriptiva porque lo que realmente nos importa es la clasificación de Jacobs porque habla un poco del tratamiento que le vamos a hacer la de Jacobs habla de las tipo 1 es una fractura sin desplazamiento las tipo 2 es una fractura completa con un desplazamiento lateral y las tipo 3 es cuando está rotado el fragmento es muy importante en la fractura cuando uno sospecha una fractura de cóndilo lateral aparte de hacer la radiografía de frente y de perfil si uno tiene dudas hacer una oblicua eso es importantísimo porque muchas veces en la oblicua uno ve un desplazamiento muy importante el fragmento se va hacia posterior y hacer una radiografía comparativa eso es importantísimo y tenemos la suerte de que en los niños nos ayude un montón ¿cómo es el tratamiento en la fractura de cóndilo lateral? en las fracturas tipo 1 hacemos una inmovilización con yeso brachy palmar durante 4 o 6 semanas eso es cuando hay menos de 2 milímetros de desplazamiento y se hacen radiografías a la semana hay un 10% de pacientes que se desplazan las fracturas y tenemos que optar por otro tratamiento las fracturas tipo 2 son desplazadas pero con congruencia articular habitualmente se hace reducción cerrada y ficación con clavijas y en las tipo 3 o tipo 2 que son inestables y que no podemos hacer una reducción cerrada hacemos una reducción abierta y ficación interna tratamos de hacer una cirugía precoz en las primeras 24 horas porque eso ayuda a la reducción se hace un abordaje de cochar y se fija con clavijas o tornillos si el paciente es muy grande se puede colocar un tornillo es extremadamente difícil hacer una reducción cerrada y ficación con clavijas y lograr una buena congruencia hay que pensar que estos pacientes uno ve un fragmento que es muy pequeñito pero cuando uno los abre y los ve realmente ve un fragmento que a veces es 3 o 4 veces más grande de lo que uno ve en la radiografía porque hay gran contenido de cartílago ¿cómo son los montajes? ¿cómo pueden ser los montajes? hay que tratar de evitar los montajes con poca angulación con poca distancia no hacer los montajes con clavijas paralelas ¿por qué? porque este es un fragmento que está unido a tendones y puede digamos al no generar compresión las dos clavijas se puede ir extruyendo no hacer estas configuraciones con divergencia de menos de 30 grados y lo ideal es siempre hacer con divergencia de 60 grados con dos clavijas o tres clavijas esos son los montajes ideales el tiempo de inmovilización es el mismo deja cuatro semanas cuatro o cinco semanas después se retira en consultorio en cuanto a las complicaciones puede ser el retardo de consolidación porque la circulación de la región del cóndiro lateral viene desde la región posterior si uno hace muchas maniobras o hace una desperistización y el fragmento uno lo libera mucho para poder reducirlo puede tener un sufrimiento vascular y puede hacer una seduartrosis o un retardo de la consolidación o a veces puede hacer una osteonecrosis muchas veces cuando uno hace una reducción queda un remanente del periosteo lateral y puede haber un espolón lateral que se ve clínicamente como un lombote en la región lateral del codo y los padres muchas veces nos dicen che que es eso a veces es una pequeña complicación que tienen estas fracturas el cubito varo o cubito valgo lo que puede pasar también es una paralisis tardía del nervio covital porque se va estirando ese nervio hasta que llega un punto que no se puede estirar más y tiene sufrimiento en cuanto a las fracturas de pitróclea son las terceras en frecuencias entre los 10 y los 15 años el 50% está asociado a la exasión y el mecanismo es de extensión y de valgo cuáles son los criterios de tratamiento quirúrgico esto está muy discutido por eso pongo esos signos de preguntas el desplazamiento no tolerable se dice que son 3 milímetros pero está demostrado que que una fractura que tenga más desplazamiento de más de 3 milímetros o menos de 3 milímetros muchas veces tiene los mismos resultados funcionales o sea uno hace un procedimiento hace una reducción abierta o cerrada coloca la pitróclea donde tiene que estar para la radiografía queda hermoso pero uno ve que los resultados funcionales no son tan buenos y muchas veces con el con tratamiento no quirúrgico tenemos los mismos resultados una una indicación absoluta si es cuando hay encarcelamiento del fragmento se mete adentro de la articulación ese sí tiene una una indicación quirúrgica ¿no? a diferencia de los otros en cuanto a las fracturas de troclea son lesiones muy infrecuentes son lesiones de Salter y Harris 3 y 4 la clasificación que se usa es la de Killfoil las tipo 1 son fracturas incompletas que no llegan a la articulación las tipo 2 son completas sin desplazamiento y la tipo 3 es con vasculación las tipo 1 tratamiento es con yeso las tipo 2 se puede hacer una reducción cerrada y fijación y las tipo 3 una reducción abierta y fijación interna siempre con clavijas de epifisiolisis de húmero distal es sumamente infrecuente en niños muy pequeños se puede dar durante el trabajo de parto al igual que las fracturas de húmero medio de ofisaria y las fracturas de clavícula y siempre hay que estar atento de que no sea un maltrato es una de las patologías que puede estar asociada se hace una reducción y fijación con clavijas durante 3 semanas y las fracturas de epicóndilo son fracturas también infrecuentes son abulsivas y están asociadas muchas veces a luxofracturas bueno en este caso se ve está luxado el codo y hay un fragmento que hay que hacer en este caso hay que reducir el codo y si tiene una buena alineación se coloca un yeso o una férula y si tiene desplazamiento más de 3 milímetros se hace una reducción cerrada con fijación interna una reducción abierta con fijación interna con clavija o tornillo dependiendo un poco de la edad un poco es un poco largo el tema para que queden de conclusiones sería importante que nos quede como concepto las clavículas bueno es una patología muy frecuente y el tratamiento es conservador las fracturas de escápula es sumamente infrecuente y habitualmente es conservador muy lúmero proximal nos tiene que dar como concepto que tiene gran remodelación y el tratamiento habitualmente es conservador las fracturas de húmero medio de ofisario es una indicación quirúrgica que va en aumento un poco por las comodidades que tiene el tratamiento quirúrgico con el tratamiento con yeso y son más inestables que las de húmero proximal las supracondilias son urgencias son quirúrgicas y pueden tener secuelas las de cóndilo lateral habitualmente son quirúrgicas las fracturas de troclea son infrecuentes pero son quirúrgicas en las fracturas de epitróclea y epicóndilo hay que buscarlas habitualmente en las luxaciones de hecho muchas veces uno ve una luxación de codo que son raras en los chicos pero se dan sobre todo cuando están cerca de la madura esquelética y uno no ve las fracturas y uno lo reduce y ve un fragmentito bueno muchas veces hay que complementar con algún otro método y la epifisielisis se da en niños muy pequeños o con maltrato como últimas dos diapositivas hay innumerables artículos que hablan sobre el retraso en las cirugías en las fracturas supracondilias de que no hay una evidencia científica de que realmente uno tenga que operar la fractura supracondilia en el momento salvo que tenga lo que habíamos hablado de lesión neurovascular o fractura expuesta y demás estas fracturas lo sabe bien el Doc Noguera y bueno los chicos son fracturas que habitualmente llegan a las 6 7 de la tarde y muchas veces cumplen ayunas a las 2 3 de la mañana está demostrado que es preferible que pase la noche y operarlas a las 6 7 de la mañana en el día normal que operarlas a las 2 3 de la mañana por la expertise del cirujano por el cansancio y demás lógicamente que hay urgencias como son cuando hay una lesión vascular o hay una fractura expuesta en esos casos no tenemos que esperar muchas veces en nuestra práctica el problema cuál es que uno dice bueno llega una fractura a las 6 de la tarde y uno dice bueno lo puedo operar a la 1 de la mañana o al otro día a la mañana y uno bueno empieza a pelear en quirófano no no que te doy quirófano pero a las 11 de la mañana entonces se empieza a dilatar un poco muchas veces la terminamos operando a la noche por esa complicación pero bueno está demostrado que salvo estas complicaciones como lesión vascular uno puede diferir en horas lógicamente el tratamiento de una fractura supracondilia entonces si llega un viernes a la noche o un sábado a la noche una fractura supracondilia que no tenga ningún riesgo vascular es preferible ir a tomarse una cerveza primero dormir bien y al otro día operarla Válvaro Mati eso es todo exactamente